Porque el único mensaje que queda después de todo esto es que, bueno, queremos seguir acá, en fin, y no estamos dando cara a la ciudadanía. Los problemas están en las distintas regiones, están en las movilizaciones, la gente se sigue movilizando y están atentos a este debate. Entonces creo que necesitamos comprender la complejidad de lo que significa este nivel de debate y del mensaje conjunto que queremos transmitirle indistintamente de la respetable posición individual que haya de alguna persona. Entonces, para mí está zanjado en la primera votación, no cabe, digamos, una siguiente interpretación. He comentado, además, el antecedente que ha habido en noviembre del 2022, pero creo que es importante ir también remitiendo a los antecedentes que ya han habido, que esta misma comisión ha tomado una postura sobre este tema. Gracias. Y esa es parte de la democracia, presidente, es parte de la democracia institucional que canaliza sus decisiones a través de los votos. Ahora, yo sí coincido, la coincidista Luque dice, la ciudadanía necesita una respuesta. Sí, presidente, la ciudadanía necesita una respuesta. Lo que le hace daño al país, desde mi punto de vista, es seguir dándole vueltas a un debate, llegando al pleno, cada uno confrontando su posición política, algunos pidiendo que la Asamblea es no negociable, y no llegar finalmente a un acuerdo, y seguir desgastando al Parlamento, y justamente, presidente, no darle a la ciudadanía una respuesta clara y una decisión firme. Que lamentablemente, presidente, con la reconsideración de la reconsideración de la reconsideración, hemos seguido abriendo este debate, y no le hemos permitido al país tener una respuesta clara del Congreso, a algunos les va a gustar, a otros no les va a gustar, presidente. Pero finalmente, aquí se dice que algunos quieren que el Parlamento dé la respuesta que ellos quieren que el Parlamento dé. y nadie puede decir al Parlamento den esta respuesta o den esta otra respuesta. El Parlamento da su respuesta en función de sus decisiones y de sus votos. Y así funcionan las instituciones aquí y en cualquier parte del mundo democrático. Entonces, decir que el Parlamento tiene que dar una respuesta a la ciudadanía en los términos en que ellos quieren que el Parlamento dé una respuesta a la ciudadanía, me parece poco democrático. En todo caso, presidente.